Michael, escucha la historia Música Como cuenten y pocos se ven Ahora para colmo, no hace mucho tiempo Se les fue mamá Pero cuando hay rumba Suenan los cajones Ese es el momento Que todos se ven Quimborón, quimborón, quimborón Que cosas tiene este bembe Si esperas, seguro te contaré Se mete en la cabeza Y te hace mover los pies Este es mi bembe Se fue Que, que tendrá, mi bembe O donde quieran me preguntar Que, que tendrá, mi bembe Oye, ya que tu es pa' responder Que, que cosa, que cosa, que cosa quieren saber Que, que tendrá, que cosa quieren saber de mi bembe Que, que tendrá, que tendrá, que tendrá Que, que tendrá, que tendrá Que, que tendrá Y ahora mira, mira Como lo bailan los tres Igual que usted Ese es Etera Quintana woo Juego E Y se fue, costumbre de barrio Tocamos con tambores, se reúnen los hermanos En un toque sin igual, sale una botella ron Dos, tres, cuatro, muchas más La gente que hace tiempo, hace tiempo no se ve Cuando suenan los cajones, ahí se vuelven a ver Y lloran, cantan, ríen, bailan Hazte la madre ¡Oy! ¡Este es la salsa mayor! ¡Ey! 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 Preparado ¡Ey! Todo el mundo preparado ¡Ey! Que lo que viene es el bebé ¡Ey! Esto es ¡Ey! 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 Y en vega está sonando ¡Ey! 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 Yo no sé qué dice así ¡Ey! 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 Como dice usted, dale, ven, 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 ven Gracias por ver el video.